Hace muchos años, un hombre cabra llamado Shimolu, quien tenía apariencia humana, pero con una larga barba de shibo, se vestía de trabajador público. El chico tocaba la puerta para que le abrieran, pero siempre que los adultos de la casa abrían la puerta, no estaba el hombre cabra, por lo que Shimolu esperaba a que los niños bajaran y le abrieran la puerta. Y cuando abrían la puerta, Shimolu los golpeaba y se los llevaba. Llegaban a su cueva, donde ahí Shimolu tenía preparado un gran caldo de lumbre para echar a los niños. Los infantes eran metidos al exquisito caldo. Morían de dolor y sufrimiento, hirviéndose en el caldo. Después de que los niños morían, Shimolu los preparaba para comérselos fritos. Yo, de hecho, hacía unas deliciosas brochetitas de manos o de dedos. En esos tiempos, fueron 300 los niños que fueron robados por el hombre cabra. Las madres dieron testimonio a la policía de la desaparición de los niños. Las madres relataron que ellas escuchaban que tocaban fuerte a la puerta de sus casas, pero que cuando ellas o los padres de los niños abrían la puerta, no había nadie. Pero cuando bajaron sus hijos, abrieron los niños, desaparecieron en cuestión de minutos. La policía intentó tenderle una trampa al hombre cabra. Para esto, hicieron contacto con Jimu. Jimu es un ancestro de los antiguos indios americanos, que les dijo a los oficiales que la bestia que buscaban vive al norte de las montañas. Cuando la policía supo donde vivía, fueron a su cueva para intentar atrapar a la bestia. Una vez que llegaron 65 miembros de la policía, una bomba explotó sobre ellos. Los policías murieron por recibir la explosión. Aparentemente alguien puso la bomba allí, y al final se descubrió que fue Shimolu, pero con la ayuda de su amigo, Shimu. En realidad, ese indio norteamericano era el amigo del hombre cabra. Se dice que con los restos de los 65 policías, Shimolu y su amigo hicieron una deliciosa sopa de órganos humanos. Desde entonces, la policía nunca ha querido regresar a la cueva de Shimolu, que se encuentra al norte y hacia arriba del estado de Montana, Estados Unidos. En la actualidad se cree que Shimolu se sigue robando a niños, pues aún con las puertas cerradas, hay niños que en el estado de Montana desaparecen de sus casas. Se dice que Shimolu, en la mínima oportunidad, cuando las personas abren sus ventanas, Shimolu se mete muy rápido y se roba a los niños o niñas. Se dice que Shimolu se come a los niños para poder lograr la inmortalidad, y él ya lleva comiendo niños desde hace 3.000 años. Y son diversas las sectas que le rinden culto a este maligno demonio.